Echentibe termina su paso por Taifa y Candil con una danza de origen afrocubano, cuyo nombre deriva de la calenda. Se introdujo en La Palma en el siglo XIX, cuando la emigración palmera a Cuba tuvo gran importancia y arraigó de tal manera en la isla, que junto con la berlina, ciote y mazurca, fueron muy populares en los bailes de Candil. Esta versión de La Caringa, que así es su nombre, fue recogida por Echentibe de Don Aquilino Torres en Las Caletas de Fuencaliente y de Doña Celia de Paz en Los Canarios, también de Fuencaliente. Con ella, con La Caringa, esta famosa Caringa, se despide la agrupación folclórica Echentibe. La Caringa La Caringa La Caringa Para bailar La Caringa Para bailar La Caringa 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 La Caringa